Primero que todo hay que decir que ya empiezan los artículos a fluir. Hicieron ocho artículos de la reforma, fundamentalmente, y nos faltaron dos votos para el segundo bloque, que era de seis artículos. Se ha convocado para las 12 del día, esperando que efectivamente podamos avanzar con un bloque de 15 a 20 artículos, que permita que efectivamente de aquí al jueves tengamos la reforma. Se aprobaron las cuatro formas de contratación, el contrato a término indefinido, el contrato a término fíjero acotado, el contrato de obra o labor, y también el contrato a tiempo parcial y con proporcionalidad. Esto es muy importante porque esto va a garantizar la formalización, la posibilidad de que más de un millón 500 trabajadores que hoy están sin seguridad social puedan acceder a ello. Tenemos todavía unas jornadas grandes, fuertes, pero yo pienso que así tiene que ser, porque el país tiene que conocer a profundidad lo que significa esta reforma, que es no solamente de estabilidad, sino de derechos, pero también no se busca aquí quebrar empresas. Esa es un imaginario distorsionado, porque lo que queremos es que las empresas se consoliden, pero sin precarización laboral.